Shasta está trabajando para reducir las líneas del distrito de votación. Los supervisores de Shasta han seleccionado a una persona de cada distrito para formar la Comisión Asesora de Redistrito. La comisión ayudaría a dibujar las líneas y el mapa de los nuevos distritos, pero la pandemia está impactando el proceso. La Oficina de Elecciones del Condado de Shasta espera recibir los datos del censo para agosto o septiembre. La próxima reunión de la comisión está programada para el 16 de junio.